Ahora, bueno, tenemos que hablar del terrorismo internacional, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, justamente, bueno, se anotó un gran poroto, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, liquidó, mató al líder de ISIS, de ISIS, de este grupo terrorista internacional. Escuchemos justamente al presidente de los Estados Unidos. ¿De quién era este hombre, no? El líder del Estado Islámico, de ISIS, al Quraji, se llamaba. Esta fue la mayor operación del Pentágono en Siria desde 2019, cuando el gobierno de Donald Trump, en ese momento, mató al Bagdadi, el anterior líder de la agrupación. A los pocos días, el emir fue nombrado como líder sucesor terrorista, también conocido como el destructor. Fue una figura muy importante dentro del grupo en los últimos 20 años. Ejerció como oficial en el ejército de Saddam Hussein, lo que hizo que sea capturado varias veces por ejércitos extranjeros. Luego fue informante de Estados Unidos, reveló identidades de otros líderes terroristas, brindando las indicaciones para que fueran capturados. Lideró una masacre en 2014 contra una minoría étnica. Y en marzo del 2020, ya encabezada la lista de los terroristas más buscados por el gobierno norteamericano, de aquí, obviamente, a esta gran victoria, ¿no?, que se anotó el gobierno de Biden, de Joe Biden. Bueno, le damos la bienvenida.